En primer lugar, un saludo a la Conferencia Política del Partido Comunista de España en nombre del Partido Comunista de Galicia. Es una obviedad que estamos ante una conferencia importantísima dentro de lo que es el contexto político y socioeconómico actual y sobre todo por la necesidad que tiene el Partido Comunista de España de actualizar lo que son los mandatos del XVIII Congreso en un momento tan delicado, digamos, para actualmente nuestra sociedad, para los trabajadores y las trabajadoras. Para el PCA, para nosotros, la Conferencia del Partido Comunista de España es importantísima para poder actuar y decidir de forma importante y decisiva en lo que es la lucha por la hegemonía en nuestro país. Estamos ante una parte muy importante que es la lucha de ideas y nosotros tenemos que actualizar esta propuesta para que la propuesta del Partido Comunista de España salga en primer lugar con un consenso importante del PCA para el trabajo social y económico y que esa propuesta que esa propuesta política del Partido Comunista de España se traslade también a Izquierda Unida en esa forma de generar una hegemonía social de comunidad, la descamina hacia el socialismo y hacia el comunismo. A mí me parece importante destacar un aspecto, que en un momento tan delicado como la Cuba hay dos formas siempre de excluir al Partido Comunista que es hoy quien hace esa propuesta alternativa y que es necesario que por parte del Partido Comunista intentar atacarnos y se hace simple desde la forma interna, por eso es necesaria la cohesión en base a los contenidos políticos de esta conferencia y externamente somos el enemigo a batir, somos el enemigo en nuestro país y en nuestros países de nuestro entorno, nuestra propuesta es la propuesta realmente alternativa al sistema maritalista y que puede hacer daño y por lo tanto necesitamos mucha cohesión en torno a las ideas y necesitamos mucha cohesión y mucha organización sobre todo, organizarnos para entender que nuestro avance electoral es un avance que se queda cojo si no tiene, un avance con un contenido claro político y una cohesión en torno a ese contenido para poder hacer frente a esta avalancha neoliberal y capitalista que estamos sufriendo los diferentes pueblos de Europa y fundamentalmente los pueblos del sur de Europa.